Jennifer, tú has hecho una importante carrera artística en el cine y ahora estás encarnando este papel de Selena. ¿Qué importancia ha tenido para ti encarnar este papel? Pues fue muy importante para la comunidad latina, yo creo, porque no hay mucha película de latina en Hollywood y era muy importante que tiene buen éxito para que siga haciendo más películas para nosotros. Pero para ti, ¿qué ha significado encarnar el papel de Selena? Para mí fue un honor para hacerlo. Ya ha mejorado bastante el español, yo acuerdo que al principio de las entrevistas casi no hablabas español. Sí. ¿Y por qué pasa esto? ¿Hay poca oportunidad para ustedes o ustedes realmente quieren olvidarse un poco del español? No, pues yo nací en Nueva York y mi papá y mi mamá no hablé en español conmigo. Ellos querían que yo aprendiera inglés primera para no tener, ¿cómo se dice? Difícil en... ¿Dificultades? Sí, en la escuela. Cris me mira así que hizo el papel... El papel...